El blanco y negro, las piezas que dulces en el tablero de nuestras vidas Lamento ser yo quien lo diga, pero al vergo bate la fatiga Que nos une, intento ver una salida fallida Regento ideas ya manidas, podridas Nunca cuentes tu verdad, ni al más amado No demuestres tu temor, ni al más temido Mañana vuelve a oscurecer ¿Quién puede a cielo sostener? Montañas de años en mi piel Y aún hay quien no me deja ver Con más de madre una esperanza Si puedes, la angustia en tierra, una amenaza Que atenaza Contra el reloj, contra la corriente Vivimos contra las cuerdas dirigentes Cumplimos a pesar de la verdad No quiero que me mientas No rehúso a la verdad Yo sé mentirlo Mañana vuelve a oscurecer ¿Quién puede a cielo sostener? ¿Quién puede a cielo sostener? Contra el reloj, contra la corriente Montañas de años en mi piel Y aún hay quien no me deja ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!